Lo que me gusta es que trabajas la mente y trabajas el cuerpo, tienes que ser consciente de cada una de las partes de tu cuerpo para estar realmente balanceado y poder estar en equilibrio. Tienes que estar enfrentando tus miedos y controlando tu mente y pues ver que un miedo que tenías ahí bien arraigado, de repente ya lo superaste y pudiste sacar lo que querías o ir más allá, es como una de las cosas más gratificantes del slackline. Pues el slackline básicamente es una cinta, puede ser de nylon o poliéster, va tensada a dos puntos fijos. Y puede ser de una pulgada o de dos pulgadas, variando el estilo. Generalmente para el trickline, para brincos y así se utiliza de dos pulgadas y para longline y highline se utiliza el de una pulgada. Existe el trickline que es este, que es el más común porque es muy fácil de instalar y trata de hacer brincos, posturas sobre la cuerda, como yoga, caminar, los flips, hay quien aterriza mortales, hay bastantes locuras, ¿no? Se puede desarrollar la creatividad y la acrobacia ahí lo más que puedas. Es estar todo el tiempo con el flujo de la cuerda, brincando, brincando, brincando y como haciendo diferente movimiento. Cada brinco es un diferente movimiento, es como llevar un ritmo con los brincos y las posturas. Básicamente lo que necesitas es una línea y tu matraca hay líneas especiales que venden en tiendas de montaña especializadas. De eso, dos árboles que aguanten, siempre ponerles protección para no dañar ni los árboles ni la cuerda. Y bueno, hay diferentes tipos de tensión. El más normal es utilizado con la matraca, que es muy fácil de instalar. Un backup, que es como tener asegurado la matraca y ver que todo tu equipo esté adecuado para lo que vas a hacer, porque sí puede ser riesgoso. Pues ahorita llevo tres años practicando, como dos brincando realmente. Empecé con una cuerda ligera de una pulgada que nada más caminaba y caminaba. Y después descubrí que se podía brincar. Y aprendí viendo videos en YouTube, porque no tenía nadie, nadie, nadie que me enseñara. Pero pues es como un deporte que es bastante de paciencia y para necios realmente, porque sí es un reto, no es tan sencillo como cuando ves a alguien que ya lo sabe hacer profesionalmente. Antes que nada, calentar. Siempre tienes que calentar porque tienes que darle un buen trato a tu cuerpo. para que tu cuerpo también responda bien. Tienes que calentar y básicamente eso y estar con muchos amigos que te motiven a seguirle dando. Aquí tenemos un grupo que se llama Tenochtitlain. Ahí ponemos generalmente es en Seú y en Chapultepec donde nos juntamos. Pues nunca se acaban los retos, ¿no? El primero es pues pararte, nada más estar ahí, aguantar el equilibrio. Luego empiezas a caminar, luego ya empiezas a caminar y empiezas a querer brincar. Luego brincar, luego hacer diferentes trucos, ¿no? De un truco a otro. Luego si ya estás haciendo los trucos, quieres distancias más largas, caminar distancias más y más largas o tener alturas más y más largas. Pero tienes que estar ahí intentándote, ¿no? Porque por ejemplo cuando haces Highline, que es básicamente lo mismo, pero la diferencia es que estás en altura y tu mente trabaja de otra manera, ¿no? A mí las primeras veces que lo intenté no podía ni pararme. Tienes que ser constante, constante, constante. Y ya la primera vez que pude me sentí como súper humano, así como que... Sí, puedo esto, puedo todo, puedo lo que me proponga.